Hasta el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira, llegó un avión C-295M de matrículas 1032 de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para repatriar los cuerpos del equipo periodístico del diario El Comercio del vecino país, quienes fueron secuestrados y posteriormente asesinados por el líder disidente de las FARC, alias Guacho, en zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Junto a los féretros en los que hoy descansan los cuerpos del equipo, viajaron los familiares del periodista Javier Ortega, el fotoperiodista Paul Rivas y el conductor Efraín Segarra, quienes manifestaron que pese al profundo dolor que les ha generado esta situación, se sienten tranquilos de poder darles cristiana sepultura en su país, manifiestan que no descansarán hasta que se haga justicia. Me sumo al mensaje que nos dejó el fiscal general de no impunidad, nosotros estamos en un proceso que ha durado mucho tiempo, que hoy cierra en una primera parte con la entrega de nuestros familiares, pero nos sumamos a ese pedido, a ese grito, a ese ofrecimiento de que las cosas no terminen acá, que se establezcan responsabilidades, de que el periodismo no se quede sin un paraguas, sin una protección en el ejercicio profesional y nosotros nos llevamos el corazón con muchos recuerdos, mucho agradecimiento de ustedes, del pueblo colombiano. De acuerdo con Cristian Segarra, periodista e hijo de Efraín Segarra, ha sido difícil llegar a las instalaciones del diario El Comercio, donde también labora, y ver el espacio de su padre y el resto del equipo vacío. Precisamente el cortejo fúnebre se dirigirá hasta las instalaciones de este, el que sería su segundo hogar, donde serán velados. Posteriormente se llevará a cabo una misa de cuerpo presente, a la que podrán asistir todas las personas que deseen darles el último adiós y por último se dirigirán hacia el Memorial Necrópolis, donde serán sepultados. Aparte de que mi padre era mi padre, también convivía en el ejercicio profesional, ha sido muy duro para mí volver, ver su espacio vacío, ver el espacio de Javier vacío, que era uno de mis mejores amigos. Sin embargo, creo que uno de los mejores homenajes que podemos y que puedo hacerle yo a mi padre Efraín es seguir en esa trinchera y culminar con su labor, con este viaje que empezaron y que se volvió eterno, pero que nosotros de acá vamos a encargarnos de que termine. Los familiares y amigos del equipo, antes de partir hacia su país, solicitaron al gobierno ecuatoriano y colombiano no desistir en la búsqueda de aquellos que se encuentran privados de la libertad para poder llevarlos sanos y salvos hacia sus hogares. También exigieron respuestas y una exhaustiva investigación para determinar cuál sería el motivo de su secuestro y posterior asesinato.